¿Cómo están, amigos de Mediacancha.com? Bienvenidos a este programa previo del partido entre América y Morelia de la jornada 9 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. ¿Cómo estás, Mami? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto en saludarte a ti y a nuestros amigos de Mediacancha. Bueno, contenta de estar aquí. Y sábado 15 de septiembre, pero antes de agarrar la fiesta, bueno, muchos tenemos una invitación, ¿no? Exactamente, América contra Monarcas Morelia. Digo, un duelo atractivo. Morelia es uno de los equipos que en los últimos años nos ha acostumbrado a estar en liguilla incluso y buscando los primeros lugares, ¿no? Justo de la mano de Roberto Hernández. Así que vamos a ver si el día de hoy le sale ante unas águilas de la América que en casa, pues, han sacado unos resultados. Y que también en casa se le complica mucho a Morelia visitar al Azteca, ¿no? A Morelia ni de chiste le gana la América en el Azteca. El historial general es, de los últimos 10 partidos, América tiene 6 victorias, hay 2 empates y 2 derrotas para América, 2 victorias para Morelia. Los números son claros y América es favorito hoy. Además de que también Morelia no llega muy bien, que digamos, ¿no? Sí, de hecho, Morelia viene en un bache que inició desde la jornada doble, ¿no? Del fútbol mexicano que la tuvimos hace unas semanas. Así que, bueno, tendrá una oportunidad Roberto Hernández también. ¿Por qué? Porque ya trabajó con los refuerzos. Recordar que el peruano llegó y se incorporó hace semana y media, ¿no? Entonces ya tuvo la oportunidad de entrenar con el equipo completo y vamos a ver si le termina por dar resultados a un monarca en Morelia que si quiere aspirar a continuar en puestos de liguilla, necesitará sí o sí sacar puntos esta noche, ¿no? Sí, es necesario para Morelia que atraviesa un bache, ¿no? Lo golearon en la última fecha 4 por 1 en casa. Ahora con la llegada de Sandoval me parece que le puede venir bien porque es un equipo que a pesar de que ha tenido un bache, marca goles, ¿no? Lleva 12 goles en el torneo, América tiene 16, o sea, no es tampoco como que desconozcan. Tienen el potencial, pero se meten en una cancha que históricamente no les va bien. Y que no están en muy buenas condiciones, ¿no? También, también. Aunque, si bien la cancha es para los dos, pero vamos a ver el día de hoy cómo está el Estadio Azteca que durante los últimos partidos, al menos en las tomas de televisión, pues se ve en muy malas condiciones y ojalá que no llueva, ¿para qué? Pues para que no se afloje más la cancha de lo que de por sí ya está. Solamente hablar de la situación de las Islas de la América, que no podrán contar con su refuerzo Roger Martínez en la delantera. Por lo tanto, Oribe Peralta, junto con Henry Martín, serán los encargados de la ofensiva, ¿no? Sí, y hablando de América y estos festejos, los números de la playera estarán con los colores de la bandera, ¿no? Verde, blanco y rojo. Y también la entrada, ¿no? 15 pesitos. También la entrada de 15 pesos en la zona general, o sea, en la parte alta, en el gallinero, como le dicen algunos. Pues vamos a ver si la gente termina por responder, porque es una realidad que en los últimos partidos de las Islas de la América, que si les cambian de horario, que si no, la gente pues sigue sin responder. Además, insisto, pues es el día de hoy de dar el grito, el zócalo, pero bueno, se pueden dar, obviamente, primero ir al estadio. Y es temprano el partido. Sí, pueden ir sin ningún problema y posteriormente ahí pasarse al zócalo, que bueno, sabemos que es una gran fiesta la que se vive esta noche, pero invitarlos al minuto a minuto. Claro, a 7 de la noche, el minuto a minuto de este partido, ya lo saben, a través de Mediacancha.com y después, bueno, el enlace desde la Ciudad de México con nuestro corresponsal José Luis Cuevas, el pintor. Exactamente, los invitamos a que nos sigan y que sigan conectados en Mediacancha.com porque tendremos toda la información de esta jornada 9 en su actividad el sábado. Vámonos, Alejandro. Vámonos, Mami.